pues mira fue muy muy sanadora muy transformadora me hizo creer en mí porque de repente si te encuentras con imagínate personas que tú reconoces o que puedes admirar en algún momento que un día te digan que eres la mejor voz y que al siguiente día te digan que no tienes talento que el siguiente día te digan que te vististe muy bien y luego te dicen que no les gustó tu vestuario o sea creo que ese tipo de programas no estoy diciendo que esté bien o mal pero al final es un juicio si te fijas por eso son jueces es el jurado no o sea un externo va a venir a juzgar cómo hablas cómo te vistes cómo cantas que haces que no haces o sea desde el hecho en el que a veces no sé si te llegó a pasar que había programas donde simplemente cómo hablaban los participantes si a los sean los coaches o a los jueces no les parecía no te pasan o sea si les caes mal desde el hecho de algo que dices que no les parece te descalifican no creo que eso no está bien porque al final estás hablando de la voz si no entonces pues pon la voz la apariencia la actuación o sea todo no para poder entender el concepto y creo que eso es algo que no le han dejado bien claro a las personas de este tipo de programas no solamente es la voz son muchos otros factores que conllevan a una calificación a poder trascender pues en el tiempo en los programas que ese no es el único simplemente se replican todos estos programas no en algún momento una persona que estuvo ahí este como juez me dijo es que era obvio que una persona como tú no iba a ganar o sea no sé en qué momento creíste que sí me dice y entonces como que me quedé como cuéntame no o sea cuéntame tú que lo sabes y me dijo pues porque al final perfiles como los suyos no ganan ese tipo de programas pues o sea hacen perfiles como alguien que viene de la sierra de tal lugar y entonces sufrió y entonces sus papás pero no tiene pero entonces está intentando y lucha entonces son muy hacen muchos estereotipos y muchas historias e ideas donde pues tú no compaginaba sus hay ciertas personas que no compaginan simplemente por por apariencias o por ciertos estereotipos o por ciertas formas de vida no no eras un estereotipo un prototipo para ganar un programa como esos no pero si tú ya lo sabías y entonces son ese tipo de cosas que claro que me transforman porque en un momento a mí me dolieron muchas cosas que sucedieron ahí dentro muchas injusticias y no solamente yo sino muchas personas de ese tipo de programas hay personas que están sacando vídeos en youtube exponiendo la verdad detrás de no pero creo que vuelvo a lo mismo vuelves a dividir no se trata de dividir o sea yo estoy aquí compartiéndote mi experiencia pero no estoy en contra ni me estoy peleando ni estoy viviendo al contrario solamente es una experiencia que hoy agradezco infinitamente me hayan dado la oportunidad de estar ahí porque aprendí a creer en mí aprendí a no poner mi fe ni mi talento en un tercero de que si alguien le parecía como cantaba si alguien le parecía como me vestía si alguien le parecía lo que hacía eso es algo que va hacia mí porque cuando tú eres auténtico la gente te va a seguir por autenticidad y no por intentar estar quedando bien hasta hay una frase que dice la cerveza me encanta pero hasta la cerveza que es algo delicioso hay personas que no la odian